Iluminemos el orbe. ¿Perdón? Nuestro movimiento destinado a evitar los accidentes, los latrociños y los delitos, iluminando las noches del mundo. No hay nada peor que el orbe oscuro. Claro. Por eso hemos hecho una comisión de intendentes, no sólo de la capital federal, sino también del conúrbano, para iluminar todas las calles a horno. Sí, pero discúlpeme una cosa. Sí. Basta, señor, de no me acuerdo qué. Pero basta. Pero el delito languidece frente a la luz, dice usted. No estoy seguro. Incluso en algún caso la luz ayuda. Ayuda. Ayuda al delincuente a encontrar los mejores agujeros para meterse. Y claro, a ver qué es clave en este asunto. Pero, buenas tardes. Nosotros estamos iluminando todo. Somos de la compañía de faroles. La farolera. Sí. Ah, mucho gusto. Y mire, yo nací en un barrio muy oscuro, pero demasiado oscuro, muy oscuro. Era muy oscuro, sí. Así lo entiendo. Y era no solo oscuro, sino pobre. Sí, el barrio Boca del Ovo. Sí, claro. Yo era el único del barrio que tenía linterna. Ah, bueno. Así le decían. Y entonces me decían linterna. Sí. Y andaba a la noche de un lado para otro. Me decían linterna. Sí. Me acompaña hasta la parada de los colectivos. Estaba a 16 cuadras. Y 16 cuadras en unas calles con unos yuyos hasta la pera. Y desniveles también. Este, o sea que la oscuridad no importaba. Claro, lo de nena. Y yo los acompañaba. Bueno, muy bien. Un trabajo solidario. Sí, sí. Solitario, más bien. Y la otra linterna que había en el barrio, la tenía mi novia. Ah, eran la pareja Luz. Entonces, sí. A veces ella también se iba a acompañar a alguien. Y después me hacía señales con el alfabeto Morse. Sí. Tres puntos, tres rayas, tres puntos. Sí. ¿Y esos? Dos. Dos. Sí. Sí. Y usted siempre divisaba, sabía que provenía de su novia, la Luz. Porque era la única que tenía linterna. Ella y yo, éramos los dos. Sí. Todavía me acuerdo. ¿A quién acompañaba a su novia? ¿A una anciana? A una anciana, a muchos muchachos jóvenes que por ahí tenían miedo de andar solos entre antiyuyis. Claro. Pero bueno, igual te perdías, ¿eh? Era muy difícil. Incluso había un barrio al lado, y por ahí ibas a dar a ese barrio. Casi todos teníamos un hogar sucedáneo en ese otro barrio. Te equivocabas, ibas con una esposa, una familia sucedánea de ese barrio. Un mundo paralelos. Un mundo paralelos. Porque no estaba seguro de acertar. Y bueno, ahí nos recibían como si fuéramos personas. Bueno, sí, como propios. Bueno, pero ahora estamos instalando en todas, por empezar, en todas las casas de Buenos Aires, esa luz que se prende cuando pasa algo. La fotocélula. Sí, la fotocélula. Lamentablemente se prende incluso cuando pasan ratas. Sí, sí. Cosa que ocurre cada dos segundos. Entonces todo es como un chisporroteo de luz que se prende y apaga. Además basta con arrojar los niños bromistas de la zona. Arrojan cosas y apenas la fotocélula pisen. Claro, sí. Hacen encender la luz en vano. Sí. Y bueno, identifica movimiento. Pero para eso tenemos un escuadrón policial que va a empezar a detener a estos bromistas. A estos niños. Sí. Y encendarlos por años hasta que aprendan. No gastes recursos en eso. Cómo no, cómo no. Estamos haciendo fracasar. El plan ilumine al que pasa. Ahora, ¿todo se prende cuando alguien pasa o la luz de la calle permanece encendida? No, no, no. Si no... Señor, señor. Bien, no sé qué significa terribles, pero... El caso es que no. Solamente cuando pasa alguien. Ah, y uno, por ejemplo, en una calle, uno va con el auto y se va encendiendo y apagándolo a la luz. No, usted ve que se enciende la luz y se apaga atrás. Es como estar en una película. Hay gente que sale a andar en auto nada más que para eso. Como una película así de milagros y otras estupideces. Sí. Ahora, ¿el sistema no se puede falsear fácilmente con mucho tránsito? Sí, sí, se rompe mucho. Ah, bueno. Pero parece estalla, estalla, porque hay gente que pasa... La vida es muy complicada. No es que pasa un tipo, pasa otro, pasa otro. La vida no es así. Y no, no, no pasan a tiempos regulares. Lo peor son los descuidados y los indecisos, que pasan y se acuerdan... Pasan y no pasan y te rompen el automático. Cuando querés acordar. Y bueno, sí. Claro, porque no sabe qué hacer el aparato. No, sé si. Pero no importa. ¿Qué conviene en la vía pública, la luz blanca o la luz amarillenta? La luz blanca no conviene en ningún caso. No. Ni siquiera en las pizzerías donde abundan. Porque veo que hay avenidas que están iluminadas de blanco, como corrientes esta parte. Sí, sí, uno se mira en el espejo de la avenida y parece un fantasma. Se asusta y se va a asustar. Se confiesa, claro. Y en Rivadavia está amarilla, por ejemplo. Pero es por otro motivo. Bonito color. Y ahora están de moda también las ornamentaciones luminitas. Sí, las hemos puesto nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que se refiere? Porque subejecutamos ahí. Hay una especie de, ¿cómo llamarlas? De culebritas. Bueno. Ah, sí. Son para Navidad, señor. Claro, que las ponen Navidad. Ya nos anticipamos. Sí. Pero en esa época... No sacándolas del año en Navidad anterior. Bueno, pero entonces las deja todo el año. Podríamos decirlo así. Y si no, podríamos decirlo así. Todo el año es Navidad en esta ciudad, señor. No le hace mal a los árboles, eso que le estraculan a la árboles. Sí, el año pasado para Navidad sucumbieron 6.000 árboles. Y este año lo vamos a superar, señor. Bueno, no, me parece que es tremendo para la ciudad. La Navidad va a ser todavía mejor. Sí, mucho más. Es tremendo. Ahora, esas mangueras de luz... No son mangueras de luz, señor. Son luz de neón. No, no digo las de neón. Yo le digo las mangueras de leds. ¿De qué? De luz. De leds. Usted tiene llagas en la lengua. Con pequeñas lamparitas de led que decoran y usted, por donde la pasa, va dibujando. Gracias. De neón, sí, sí. Entonces tiene tantos metros para cubrir un árbol con eso. Para iluminarlo. Más o menos, calcúlele 1.000 metros por árbol. ¿1.000 metros? Sí, sí. Porque damos mucha vuelta. Mucha vuelta. Y con el ombud y la magnolia tenemos problemas, ¿eh? Sí. ¿Y cómo no empieza? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo la pone? Sí, según. Qué fácil, claro. ¿Por qué? ¿Según qué? Depende. Según, según. Tiene que ir con una escalera, imagino, de arriba hacia abajo. No. ¿Por qué? Puede ir subiendo de a poco. Claro. Y listo. Cuando llegue arriba ya lo terminó. La división de acróbatas del gobierno de la ciudad también nos ayuda con eso. ¿Y dónde se enchufa eso? Los acróbatas. Aquí. No. ¿Ah, aquí? Sí, sí, aquí mismo. ¿Y no le salta la térmica? Bueno. No, gracias a Dios. Tenemos también, vamos a poner árboles frutales ahora en las calles. Sí, señor. Pero le trae mosca. Sí, dinero. Sí, sí. No, le trae bicho. ¿Qué le dijo eso? Todos los árboles traen bichos, señor. No, pero los frutos... Pero además los frutos vienen cada uno con una lamparita. Ajá. Colgada. Con una pantallita y una lamparita en la punta. Supóngase en mandarina. Sí. Unas polleritas para mandarina y una lamparita. ¿Qué le parece? Sí, me parece un gasto un poco superfluo. ¿Cómo superfluo? Es para iluminar, señor, y dar mayor seguridad y mayor vistosidad a la ciudad. Sí, no sé si embellece, pero cuántas... ¿Cómo no va a embellecer, señor? ¿Sabe lo que tenemos pensado para Navidad? Va a haber mil millones de lamparitas. Sí. Todas encendidas al mismo tiempo. Sí. ¿Y la señora está preparada para soportar esa energía? No. Ah. Pero es Navidad. Bueno, sí. Milagro navideño. Es un desafío. Y mil millones de bolas también. Sí, sí. Para los árboles, ¿no? Y nieve. Vamos a dejar caer de los aviones, nieve. Dejar caer no, van a tener que tirar, porque los aviones no tienen nieve para decir. Ah, tenés razón. Ah, mira, ¿viste? Es otra plaza. Anótalo, anótalo. Vamos a arrojar nieve, nieve... Feliciticia, artificial. No, no, verdadera que la traemos desde el sur. ¿Para qué tenemos tanta nieve en el sur? Pero se le... Y en Navidad nosotros aquí no tenemos nada. Nada. Se le derrite la nieve en el viaje. Vamos a tratar de venir rápido. Sí. Y con aviones de telgoporos. Y estamos todos disfrazados de Papá Noel. Sí. De Santo Klaus Kinski. Sí. Pero... Barbie. Muchos aviones van a tener que traer con nieve para cubrir la ciudad. Sí, señor, ¿y cuál es el problema? Sí, señor, ¿y cuál es el problema? No, no sé si tocar viviendas lo estamos haciendo, va a comprar aviones. Bueno. Me parece un poco caro. Bien. Todo esto hará que a nuestra ciudad le llamen la ciudad luz. Claro. Pero ya hay una ciudad luz. Bueno, ahora hay otra. No, pero no sirve eso. Los franceses están tratando que a París se la llame la Reina del Plata, señor. No, señor. ¿Cómo que no? Ladrones. Dígame, la iluminación de las avenidas, yo he notado también en autopista, buenas tardes, que a veces tienen el palo, digamos, el poste, de la luz. Podemos llamarlo el palo, sí. Bueno, con dos luminarias. Con dos farones, sí. Sí. Y tiene una. Dice el palo, son dos farones. Claro. Pero si digo el poste, digo dos luminarias. Exactamente. Sí. Con dos luminarias tiene, pero una sola encendida, o sea, iluminación al 50%. Claro, es lo que se llama iluminación al 50%, también se llama lamparita quemada. Sí. Pero a los turistas decimos que es la suplente, ¿no? No, señor, pero toda una autopista, por ejemplo. Sí, bueno, pero... Sí, pero el hijo, señor. Kilómetros y kilómetros, la mitad. Estamos ahorrando. Pero están ahorrando y después me dicen que va a traer nieve del sur. Para eso estamos ahorrando. No lo repito mucho que alguien va a lo tal. Mire, yo no quiero que con la plata de mis impuestos... Perdón. Y acá complete lo que quieras. No lo hacemos, con la plata de sus impuestos. No alcanzamos ni a pedir un poco. No alcanzamos ni a salir de acá. Ahí, escuchame. Y venir con la plata de tus impuestos. Que además no pagas. Como si garparas a alguien vos. ¿Cuánto...? Con la plata de mis impuestos no voy a pagar la nieve que me traiga la nieve. Bueno, no la garpes. No la garpes te va a caer encima igual. Claro, el que escupe al cielo, el cero. Sí. Bueno, y todo así. No, no tendría que ver, discúlpeme. Buenos Aires es capital mundial del esquí. ¿Te gusta? No. Además, sobre todo porque llana Buenos Aires. O sea, necesita más pendiente. Ese es el principal problema. Tuvimos de lo menos a arreglar. De todos modos, veredas luminosas. ¿Qué te parece? Ah, onda de fiebre de sábado por la noche. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo vas caminando y pisás la baldosa y se prenden? Son todos distintos colores de luz. ¿Cómo estás? Imagínate porque me vas pasando a las 3 de la mañana por la calle Tres Arroyos. Sí. Es medio triste y lúgubre. Sí, a veces. Ahora, vos caminás y se te empiezan a perder luces. ¡Epa! Y más, si vos le pones... ¿Sonido? Claro. ¿A cada luz? Es un Simon eso. Ese es un rindo. ¿Y si corren? ¡Cuidado a la esquina! Ah, ese es un compadrito. ¡Oh, qué bien! Vivía lejos, tiene que ir a pie. Qué subjetivo. ¿Viste la escalerita que había de una vez? Ahora, pero eso, pasa un perro y también en la mía. ¿Cómo va a ser? Sí. ¡Era un pájaro! Discúlpeme, ¿no? Que con este impulso luminoso que usted tiene, lumínico... Sí. Le presento a mi hermano, al señor Lumière. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y yo también soy Lumière. Escúcheme... Como los hermanos Lumière. Bueno, escúcheme Lumière. Llamábamos Mieres. Sí. Pero teníamos un tan amigo que decía Lumière. Viene Lumière. Viene Lumière. Y nos quedó Lumière. Sí. Yo les digo... ¿Cree que era por otra cosa que les había quedado así? No, señor. Si estábamos en la puerta de la fábrica siempre, viendo cómo salían los obreros. Digo, aquí en la ciudad de Buenos Aires no se van a ganar, mejor dicho, sí se van a ganar, pero la antipatía de las parejas que buscan los lugares oscuros... Pero bueno, en eso hemos pensado. Ah, ¿todos pensamos? Sí. Cada dos cuadras, ¿no es cierto? No sabemos el nombre de ponerle Amadero. Le vamos a poner. Le vamos a poner de otra manera. Sí, pero el ministro de Cultura no quiso. Sí, no quiso. Sí. La boca del loro. Le ponemos Amadero. Sí. Amadero Carrizo. Hay distintos Amaderos. Está Carrizo, está... Amadero de gatos, hay tantos, sí. Y esto tranquilamente llega, dice, libre, ocupado. Con lujos. Es como un recoveco. Incluso está con colchones pegados a la pared. Sí. Ah, aislado. Eso tiene otro nombre, esos locales. No, no son locales, son chiquititos. Es un espacio público. Un recove en una pareja, nada más. Sí. Sí, bueno. Y es oscuro. Es convenientemente oscuro, aunque vos podés poner, si querés, una cierta... A mí me gusta la luz negra. Sí. Ah, le gusta la voz cósmica. Se le ven los dientes... Se le ven los dientes blanes. Y a mí que uso pantalones de nylon y se me un calzoncillo blanco, se me trasluce. Se me traslucen los ojos. Cállese, cállese que encima me lo tengo que imaginar. Escúcheme. Ahora... Ahora no. No, ahora no, digo. No, no. En ir hacia la madera... Sí. La pareja igual tiene que transitar por esa vereda así... Ah, pero mirá. Se anuncia. Allá van. ¿Y? No puede ir por un borde que no haga luz ni haga sonido. No, no, señor, nada. El cordón de la vereda, pero es muy finito. Incluso tenemos la parte de la... Vamos, de la sequía, ¿no? Ese bordecito, si uno pisa la calle suena de otro modo también. Ah, también. Sí. Pero no se puede dormir en ese barrio, discúlpeme. Es un problema, pero estamos vendiendo tapones. Todo suena a algo. Sí, tapones luminosos estamos vendiendo. Otra cosa que estamos pensando también ya para un futuro, para el año que viene, es techar la ciudad. Sí, señor. Techar la ciudad. Techarla enteramente. Que no le falte techo a nadie. Claro. En nuestro plan, techo para todos. Sí. Pero también es lindo ver el cielo. Techo. Por ahora tenemos la primera mitad del plan, que es el plan techo. Sí. También lo rechazó el ministro, pero bueno. Y dígame, ¿y cómo va a sostener el techo? ¿Va a haber columnas? Bueno, con un impuesto. Señor. No, pero... ¿Y qué quiere, que flote? Va a ser, ¿cómo le podría decir? Como una cópula. No, una cúpula. Ah, una cúpula. Ah. Sí, sí. También. Toda de plástico. Y arriba, faroles. Ah, más faroles. Sí, señor. Más faroles, donde todo iluminado. Todo iluminado mismo en el fondo de las casas, todo. Vas a ver. Cuando salgan los astronautas, ¿qué se va a ver desde el espacio, Gil? Un techo. Nada. Una muralla china, señor. Ahí está. Y le voy a decir, no llueve. No llueve. Se acabaron las inundaciones. Y las plantas y los árboles. Ya llega, que se va a morir. No, pero el gasto de agua, señores. ¿El gasto de agua qué? Hay descansión de agua. Va a haber una canaleta, un desagüe, que ¿a dónde va a ir? Obra sanitaria. Sí, señor. Y ahí la juntamos en tachos, y cuando se precisa agua... Hay agujeros en el entubamiento, en el Arroyo Maldonado, que acumulan presión y riegan todo. Pero vamos a tener luz artificial todo el día. Todo el día, señor. Que es la mejor la luz artificial. No, no es la mejor. El sol te hace unas arrugas. Y cada cinco cuadras, unas luces especiales para acabar con los insectos. Pero ni va a haber insectos, nada. ¿Para qué querés insectos? No, no va a haber. Y bueno, pero la vida humana se va a ver seriamente amenazada. Sí, no, no, no. Al contrario, estamos yendo hacia una vida mejor. Dígame, ¿cómo va a sustentar la energía eléctrica? Con unas columnas. No, señor. ¿Columna de electricidad? ¿Cómo que no? ¿De dónde la va a sacar? ¿De qué represa? Se le chupe, señor. ¿De dónde sale la electricidad? Y que haga algo el gobierno nacional, señor. Bueno, sí, pero ¿de dónde viene toda esa energía? Que tenemos la central atómica de Achucha. Sí. Y así le está. Atucha 1. Atucha 2. Así que mire, mire todos los planes que tenemos. Además vamos a hacer un arroyo artificial. Está. Pero qué necesidad. Por toda la avenida Rivadavia. Arroyo en el medio. Arroyo en el medio. Arroyo en la avenida Rivadavia, arroyo. Y en la calle Arroyo, un busto a Rivadavia. Ahora dígame, arroyo artificial está hablando de algo angosto, no es un río. No, no, un canal y angosto como la calle Rivadavia. ¿Qué querés también? Bueno, eso es un río. La calle Rivadavia desaparecería. Sí. Y en su lugar habría un canal de dos manos donde podrían pasar... Venecia, vamos. ...buques de gran calado. Sí, señor. Pero ¿cómo de gran calado? Sí, sí. Discúlpeme, ya se dice que la ciudad de Buenos Aires está partida por la avenida Rivadavia. Bueno, con más razón, si está partida... Aprovechemos el hueco. Pero no, tenemos que unir la ciudad. La unimos con puentes. Pero ¿por qué va a ser puentes y hay... Por el arroyo, hermano, no entendés. Pero si ya hay calles. ¿Cómo quiere que pase la vieja, nadando? No, pero... Usted es un desalmado, señor. Pero yo no dije nada de las señoras ancianas. Ah, sí, lo dijo. Sí, claro. Usted se ama de esa manera. ¿Para qué quiere un puente? ¿Cómo? Para que crucen las viejas. No, bueno, pero... Para usted no existe la vieja. Yo le digo para qué quiere un arroyo. Deje la calle como está. ¿Cómo para qué quiere un arroyo? Para que naveguen los barcos. ¿En qué van a navegar? Sí. ¿Por la avenida Rivadavia? ¿Sabés el lío? No me voy a reír. Vamos. El lío con los bondi después. Ahora, los peregrinos que van a Luján tienen que ir... En barco, señor. Sí, en barco. O nadando en rodillas. En el camino van remando. Sí. El canotieri. Igual vamos a dejar un caminito con una baranda. Sí, más bien. Al costado. ¿Para qué? Para que se baje la gente. Claro. Y bueno, sí. Me imagino que no van a entrar directamente. Una islita en Plaza 11, por ejemplo. Ah, ¿va a dejar de alguna isla? Ese canal va a llegar hasta Luján. Sí, señor. Y después, ¿y el agua dónde desemboca? ¿El río Luján, señor? ¿Y el agua está ahí? ¿Dónde va a estar? No. Si es un arroyo, ahí estará el agua. ¿Qué sé yo? No, ¿cómo estará? ¿De dónde la trae? Tiene que desembocar el río de la Plata. Baja hacia allá. Y bueno, que vaya solo. Y bueno, que el agua va sola. No, ¿cómo va sola? ¿De dónde la saca? Perdón, señor. ¿Dónde abre la canilla? Cosa nuestra. El del río Luján. Ahí está. Pero no tiene tanto agua. El río Luján no le va a poder hacer. Tanta agua. Tanta agua. Y usamos agua de deshielo de la nieve que trajimos antes. No, señor, tiene agua el río Luján. Entre el río Luján y el de la Plata, que se mezcla un poco así. Ya, una vez que se enllena. ¡Pah! ¡Pah! Y además la condensación, porque vamos a generar, nubes artificiales. Y si el río Luján llega hasta el Tigre, señor. Sí, me espero más bien. Desde Luján. Así que, si alcanza, etcétera. Exacto. O sea, usted está diciendo que podría uno llegar desde el Congreso al Tigre. Sí, esto es una idea genial. No. Si el río Luján se desvía en Luján, en vez de agarrar para el lado del Tigre, agarra para acá, para la capital, señor. Y además tenemos el otro río, capitán. ¿Qué otro río? El río Capitán, perdón, estaba diciendo mal. Ah, bueno, pero eso es en el Tigre, señor. ¿Y de quién le estaba hablando? Bueno, no, pero yo le estoy hablando. En verdad, más a mi favor. Eso va a traer turistas, pero ¿sabe qué? Las Olimpíadas, todo lo que es canotaje. Sí. Ya está. No, y los atletas, ¿por dónde van a correr? No, por la calle Rivadavia. Irán por Belgrano. Pero van por Belgrano, tenés corriente. ¿Qué más querés? Tenés que correr por la calle Rivadavia. Bueno, no, no digo. Te quiero ver cortando Rivadavia después, a ver cómo hacés. Pero usted está complicando las cosas, señor. Está complicando. Me parece que la calle Rivadavia tiene que quedar así. Usted sí quiere poner las luces donde las quiera poner. No te imaginás lo que va a hacer Buenos Aires con techo, con Rivadavia. Además, todo iluminado porque abajo del río ponemos luces de esa de pileta. También. Y que el río va a quedar medio posporescente. Los diputados saliendo del Congreso, ¿sabés qué? En barco. Y claro, sobre tablas. La gente que va a las manifestaciones en lancha, saltando arriba de la lancha. Ahora, discúlpeme, hay un detalle que usted se ve que no consideró. Que es que tenemos la línea A del subte. Perdón, caballero. En toda la avenida Rivadavia. Y que está ahí nomás, no está muy profundo. ¡Abajo! ¡Abajo está! ¡Mirá el turno de su fluvial! ¿Le hizo algo al río? No, pero el subte. Vio que de Rivadavia usted pasa caminando por la rejilla a ver el tipo que está tomándose el subte. Pero bajamos un poquito. Y bajamos un poco, ponemos algo. Pero no ponemos algo, no. Tienes que volver a hacer todo el trazado de la línea del subte. Bueno, ¿qué nos lleva a hacer un subte? ¿Lo vio? ¿Qué? Veinte años. Ah, bueno. El tiempo... No, si no, en vez de por Rivadavia lo hacemos por Bartolo Memitre. Memitre, ahí está. Porque tienen razón, el señor. Lo debíamos. Lo debíamos el subte. Sí, pero ya empezó con la obra por ahí del arroyo. No empecé todavía. No empezamos. Hace un dique. Es un proyecto. Un dique lindo para hacer un lindo lago ahí en la plaza de los dos congresos. Un lindo lago artificial. Hermoso. Queríamos hacer una catarata también. Sí, pero... Pero está difícil. Y sí, ¿dónde la va a hacer? Bartolo Memitre, no sé si cae allá en el bajo. Sí, cae. Sí, puede haber una flor de catarata. Sí, pero al lado de la casa rosada, pero... Al lado de la casa rosada. Sí, la verdad que... No, no, y todas las cosas así, señor. Todas las cosas así. No sé, me parece demasiado... Después, corzo todos los domingos. Sí, señor. Pero no, la gracia del corzo es que sea una vez cada tanto. ¿Por qué? No todos los domingos. Sí, una vez cada tanto casi, te digas. No, pero es demasiado seguido. Para vos, demasiado. Para vos, no es que sos un amargado. No, amargado no, señor. Necesita más espacio. Ah, amargado. Andá a Tecnópolis. Para eso, querés, la ciencia. Señor, no puede haber corzo todos los días. Además, normalmente... Va a haber corzo todos los días. Porque en esta ciudad no se puede descansar. Luz prendida todo el tiempo. Sonido de las veredas. ¿Querés hacer otra cosa? Ganar las elecciones, man. No, bueno, no se trata de eso. ¿Cómo que no? Usted no puso esto en la plataforma. ¿Perdón? Vamos a poner también una plataforma. Tiene razón el señor. Para que la gente se suba a las lanchas. Y la pesca... La pesca... Ahí está, eh. El recurso natural de la pesca. Claro, 50 kilómetros más de río, los peces así... Los uruguíes. ...por el centro. ¿Sabés cómo van a estar los pescados? Esperando el semáforo. Pausa.